Por los aportes y esfuerzos que contribuyen al fortalecimiento y la consolidación de una educación pública de calidad, el Ministerio de Educación Nacional entregó la distinción Luis López de Mesa a siete programas académicos de la Universidad Industrial de Santander que este año recibieron la acreditación de alta calidad. La entrega se realizó durante la ceremonia de la Noche de los Mejores. En esta ocasión fueron seis programas de posgrado y un programa de pregrado y para la UIS es una alegría visualizar como la mayoría de nuestros programas ya se encuentran acreditados en alta calidad y un buen número de programas de posgrado ya van avanzando en esta dirección. Los programas UIS que recibieron el reconocimiento fueron matemáticas, las maestrías en ingeniería industrial, en semiótica y en matemáticas y las especializaciones en oftalmología, ginecología y obstetricia y cirugía general. Efectivamente la invitación es que cada uno de los miembros de la comunidad académica, docentes, estudiantes, administrativos, egresados y todos los interesados en la calidad de nuestros programas académicos aportemos de manera decidida para visualizar cuáles son nuestros logros, resaltar los aspectos positivos y naturalmente identificar esas opciones de mejora que nos llaman a mejoramiento en nuestros determinados procesos de formación, en este caso programas académicos tanto de pregrado como de posgrado. El evento se realizó en Bogotá y contó con la presencia del ministro de Educación Alejandro Gaviria y la viceministra de Educación Superior Aurora Vergara Figueroa.